Las frutas del diablo son una de las cosas que más representan a One Piece como tal, ya que es uno de los dos sistemas de poder que representan a los mismos personajes de la obra, generando muchísimo debate sobre cuál es más fuerte y también sobre cuál es la fruta favorita de cada uno. Clasificar las frutas del diablo en una lista de las más poderosas es una tarea muy difícil, ya que cada una de ellas tiene habilidades únicas y poderosas que las hacen valiosas en diferentes situaciones. Sin embargo, en este vídeo me centraré en las 10 frutas del diablo del tipo Logia, que considero yo más impresionantes en términos de sus habilidades y de cómo se han utilizado en la serie, clasificándolas de menos poderosa a más poderosa. Cabe decir, obviamente, que este vídeo es 100% mi opinión, y también me gustaría que me dejaras en los comentarios tu propio top 10 de frutas Logia. Lo curioso de estos vídeos de tops es que da absolutamente igual el top que yo haga, es decir, siempre me van a llover palos porque va a haber Juanito23 en los comentarios diciendo que estoy equivocado porque patata. Y esto es lo que más me gusta de estos vídeos, fíjate tú. Arrancamos el top 10 con la fruta Yuki Yuki, también conocida como la fruta de la nieve en el anime y manga de One Piece, y esta es una fruta del diablo del tipo Logia, que otorga al usuario la capacidad de controlar, crearse y transformarse en nieve. Fue consumida por Monet, que era una subordinada de Don Quijote do Flamingo. Como fruta Logia le otorga al usuario la capacidad de convertirse en su elemento, en este caso la nieve. Esto le permite al usuario transformarse en nieve y reformar su cuerpo para evitar ataques físicos y algunos tipos de ataques basados en el elemento fuego. El usuario también puede crear nieve desde cero, lo que le da un control absoluto sobre ese elemento. Además de la capacidad de transformarse en nieve, el usuario de la fruta Yuki Yuki tiene la capacidad de controlar el ambiente circuncidante y la misma temperatura. Pueden también congelar a cualquier objeto o ser vivo que toquen, lo que puede ser bastante útil para inmovilizar a los oponentes. El usuario también puede crear proyectiles afilados y formas defensivas con su nieve, incluyendo una propia armadura de nieve para aumentar su propia defensa. Esta capacidad para crear obstáculos y protegerse de los ataques enemigos, junto a la habilidad de congelar a la gente y a los oponentes, hace que la fruta Yuki Yuki sea una fruta súper versátil en el combate. La fruta también tiene algunas debilidades, como su vulnerabilidad con los ataques de fuego y su incapacidad para congelar seres vivos con una temperatura interna más alta que la temperatura de la propia nieve creada por el usuario. Además, si el usuario de la fruta es demasiado confiado en sus habilidades, puede subestimar la fuerza de sus oponentes y ser vencido. En resumen, la fruta Yuki Yuki es una de las frutas del diablo más poderosas en términos de control elemental, y su versatilidad hace una gran adición para cualquier persona que busque aumentar sus habilidades de combate en el mundo de One Piece. Vamos con la fruta número 9 y vamos con la fruta Sunasuna, también conocida como fruta de la arena en el anime y manga de One Piece. Esta es una fruta del diablo del tipo Logia que otorga al usuario la capacidad de controlar, crear y transformarse en arena. Fue consumida por Crocodile, uno de los antagonistas principales en la saga de Arabasta, por no decir el principal. Como fruta Logia le otorga al usuario la capacidad de convertirse en su elemento, en este caso, arena. Esto le permite al usuario transformarse en arena sólida y reformar su cuerpo para evitar ataques físicos y algunos tipos de ataques basados en elementos. Además, el usuario puede crear arena a partir de cero y manipularla a voluntad, lo que le da un control absoluto sobre el elemento. La fruta Sunasuna también le otorga al objetivo la capacidad de deshidratar cualquier objeto o ser vivo que toquen. Este efecto se puede amplificar al usar la arena en conjunto con su habilidad de manipulación, lo que puede ser muy útil para inmovilizar a los oponentes. Además, el usuario puede utilizar la arena para crear proyectiles afilados y para crear formas defensivas, incluyendo escudos y torres de arena. Además de su capacidad de combate, la fruta Sunasuna también puede tener aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Por ejemplo, el usuario puede utilizar su habilidad para deshidratar la humedad del ambiente y para crear objetos de arena. A pesar de sus muchas habilidades, la fruta Sunasuna tiene algunas debilidades, como su vulnerabilidad a los ataques de agua y su incapacidad para crear arena en ambientes sin tierra o arena presente. Además, como todas las frutas del diablo, el usuario es susceptible al agua de mar, que anula sus habilidades. En resumen, la fruta Sunasuna es una de las frutas del diablo más poderosas en términos de control elemental y su capacidad para deshidratar los objetos y seres vivos le da una ventaja adicional en cualquier combate. La versatilidad de la fruta también la hace útil en situaciones cotidianas, lo que la convierte en una gran edición para cualquier persona que busque aumentar sus habilidades en el mundo de One Piece. Vamos con la número 8 y vamos con la fruta Goro Goro, también conocida como la fruta del trueno en el anime y manga de One Piece. Es una fruta del diablo del tipo Logia, que otorga al usuario la capacidad de controlar y transformarse en electricidad. Fue consumida por Enel, uno de los antagonistas principales de la saga de Skypiea. Y si me preguntáis a mí, el arco es espectacular. No, saltéis a Skypiea. Como fruta Logia, la fruta Goro Goro permite al usuario transformarse en electricidad, lo que le permite evitar ataques físicos y algunos tipos de ataques basados en elementos. Además, el usuario puede generar, controlar y manipular la electricidad a voluntad. Esto le permite al usuario lanzar rayos eléctricos, crear campos electromagnéticos y electrocutar a sus enemigos, además de ahorrarte un gran dinero en la factura de luz. La fruta Goro Goro también le da al usuario la capacidad de escuchar conversaciones y sonidos a larga distancia mediante la conversión de ondas electromagnéticas en sonido. Además, el usuario puede volar a través de la transformación de la electricidad y también puede sanar heridas eléctricamente, siempre y cuando tenga un conocimiento detallado de la anatomía humana. A pesar de sus muchas habilidades, la fruta Goro Goro también tiene algunas debilidades, como su vulnerabilidad a la goma, que anula sus habilidades. Además, la electricidad también puede ser dirigida y controlada a través de materiales conductores como los metales, lo que puede ser utilizado en su contra. En resumen, la fruta Goro Goro es una de las frutas del diablo más poderosas en términos de control elemental y su capacidad para controlar la electricidad le da una ventaja única en combate. Además, su capacidad para escuchar conversaciones a larga distancia y su capacidad de vuelo le otorgan un conjunto adicional de habilidades que pueden ser muy útiles en situaciones diversas. Sin embargo, su debilidad a la goma y su vulnerabilidad a materiales conductores deben ser tenidos en cuenta al enfrentarse al usuario de la fruta Goro Goro. Vamos con el número 7 y no, no vamos con su el bicho, no, vamos con la fruta Morimori, también conocida como la fruta del bosque en el anime y manga de One Piece. Esta es una fruta del diablo del tipología que otorga al usuario la capacidad de transformar su cuerpo en un bosque. Fue consumida por el mismo Aramaki o también conocido como Grimbull, el mismo almirante de la marina. Como frutalogia, la fruta Morimori otorga al usuario la habilidad de controlar un elemento o transformarse en él. También le permite cambiar su propia forma y estructura física. En el caso de la fruta Morimori, el usuario puede transformarse en un bosque completo con árboles, plantas y follaje que crece a partir de su cuerpo. Follaje, me he reído, soy tonto. El usuario de la fruta Morimori puede controlar y manipular el bosque a su voluntad, lo que le permite lanzar ataques y defenderse de sus enemigos. Además, el usuario puede usar la fruta para regenerar su cuerpo si es dañado, convirtiendo las partes dañadas en madera y luego regenerándolas. También puede controlar los árboles y la vegetación a su alrededor, lo que le permite moverse a través de ellos con facilidad y lanzar ataques sorpresa. Sin embargo, la fruta Morimori también tiene algunas debilidades. El usuario es bastante vulnerable al fuego, que puede quemar su cuerpo de madera y dañarlo permanentemente. Además, si el usuario pierde el control de su poder, puede causar daños colaterales a su entorno y a las personas a su alrededor. En resumen, la fruta Morimori es una fruta del diablo muy poderosa que le permite al usuario transformarse en un bosque completo y controlar la misma vegetación a su alrededor. Su capacidad para regenerar su cuerpo y su habilidad para moverse a través de los árboles y la vegetación le otorgan una ventaja única en combate y en la exploración. Sin embargo, su vulnerabilidad al fuego y el potencial de daño colateral son debilidades importantes que deben ser tenidas al enfrentarse al usuario de la fruta Morimori. Por cierto, comento esto porque ya sé que me lo vais a decir. Sé que habrá gente que me va a decir que esta fruta no es logia. Gente, yo me rijo a lo que pone en la wiki. En la wiki pone que es logia. Sé que va a haber gente que va a decir que es zuon o que es paramecia. Bueno, la wiki pone logia, así que aquí estamos, logia. Pasemos a la fruta número 6, que es la fruta Hiehie, también conocida como la fruta del hielo en el anime y manga de One Piece. Es una fruta del diablo, del tipo logia, que otorga al usuario la capacidad de crear, controlar y convertirse en hielo. Fue consumida por el almirante Aokiji. Bueno, ahora no es almirante en principio. Luego a lo mejor está ahí un poquito infiltrado. Como fruta logia, la fruta Hiehie le otorga al usuario la capacidad de convertir su cuerpo en hielo, lo que le hace inmune a los ataques físicos. El usuario también puede crear hielo a voluntad y controlarlo a su antojo, permitiéndole lanzar ataques poderosos y defenderse de los enemigos. Además, el usuario puede congelar cualquier cosa que toque, incluyendo el agua, el fuego y los objetos inanimados. El usuario de la fruta Hiehie también puede crear una variedad de armas y herramientas de hielo como espadas y escudos, lo que le permite adaptarse a diferentes situaciones de combate. Además, puede crear una capa de hielo alrededor de su cuerpo para protegerse de los ataques enemigos y deslizarse sobre el hielo a gran velocidad. Sin embargo, la fruta Hiehie también tiene algunas debilidades, y es que el usuario es vulnerable al calor intenso, que puede hacer que su cuerpo se derrita y lo debilite temporalmente. Además, aunque el usuario es inmune a los ataques físicos mientras está en su forma de hielo, aún es vulnerable a los ataques de logia de otros usuarios, como el fuego o el magma. En resumen, la fruta Hiehie es una fruta del diablo extremadamente poderosa que otorga al usuario la capacidad de crear, controlar y convertirse en hielo. Su capacidad para congelar y controlar el hielo le otorga una gran ventaja en el combate y la protección, pero su vulnerabilidad al calor intenso y los ataques de otros usuarios logia son debilidades importantes a tener en cuenta. Pasemos a la quinta fruta de este DOP y vamos con la Mera Mera. La fruta Mera Mera, también conocida como fruta del fuego en el anime manga de One Piece, es una fruta del diablo del tipo logia que otorga al usuario la capacidad de crear, controlar y convertirse en fuego. Fue consumida por el fallecido pirata Porgas Diez y posteriormente por el hermano de Luffy, el mismo Sabo, segundo al mando del ejército revolucionario. Como fruta logia, la fruta Mera Mera le otorga al usuario la capacidad de convertir su cuerpo en fuego, lo que le hace inmune a los ataques físicos. El usuario también puede crear fuego a voluntad y controlarlo a su antojo, permitiéndole lanzar ataques poderosos y defenderse de los enemigos. Además, el usuario puede utilizar el fuego para aumentar la velocidad y fuerza de sus ataques. El usuario de la fruta Mera Mera también puede crear una gran variedad de armas y herramientas de fuego, como espadas y bolas de fuego, lo que le permite adaptarse a diferentes situaciones de combate. Además, puede crear una gran explosión de fuego para causar un gran daño a sus enemigos y defenderse de los ataques entrantes. Sin embargo, la fruta Mera Mera también tiene algunas debilidades. El usuario es vulnerable al agua y a los ataques de logia de otros usuarios, como el hielo. Además, aunque el usuario es inmune a los ataques físicos mientras está en su forma de fuego, aún es vulnerable a los ataques no físicos, como el haki o las habilidades de frutas del diablo, que no sean de tipo logia. En resumen, la fruta Mera Mera es una fruta del diablo extremadamente poderosa que otorga al usuario la capacidad de crear, controlar y convertirse en fuego. Su capacidad para controlar el fuego le otorga una gran ventaja en el combate y la protección, pero su vulnerabilidad al agua y los ataques de otros usuarios de logia son debilidades importantes a tener en cuenta. Pasamos al cuarto puesto y vamos con la fruta Gasugasu, también conocida como la fruta del gas en el anime y manga de One Piece. Es una fruta del diablo del tipo logia que le otorga al usuario la capacidad de convertirse en gas. Fue consumida por el mismo Caesar Clown, un científico loco. Como fruta logia, la fruta Gasugasu otorga al usuario la capacidad de convertir su cuerpo en gas, lo que hace inmune a los ataques físicos y además el usuario puede controlar libremente su forma gaseosa y es capaz de cambiar su densidad, lo que le permite atravesar objetos sólidos, flotar en el aire y realizar ataques a distancia. El usuario de la fruta Gasugasu también puede controlar el gas en su forma natural y también puede producir grandes cantidades de gas para crear explosiones y nubes de veneno. Además, el usuario puede manipular el gas para crear estructuras sólidas como una jaula de gas, lo que lo hace extremadamente versátil en el combate. Sin embargo, la fruta Gasugasu también tiene algunas debilidades, y es que aunque el usuario es inmune a los ataques físicos mientras está en su forma gaseosa, aún es vulnerable a los ataques no físicos, como el haki o las habilidades del fruta del diablo que no sean del tipo logia. Además, si el usuario es atrapado en un espacio muy pequeño, como una botella o un contenedor sellado, no podrá convertirse en gas y quedará atrapado. En resumen, la fruta Gasugasu es una fruta del diablo poderosa y versátil que le otorga al usuario la capacidad de convertirse en gas y controlar libremente su forma gaseosa. Su habilidad para crear explosiones y nubes de veneno lo hace muy peligroso en el combate, pero su vulnerabilidad a los ataques no físicos y su incapacidad para convertirse en gas a espacios muy pequeños son debilidades a tener muy en cuenta. Y mucho ojo porque llegamos a la medalla de bronce de este top, y vamos con el puesto número 3, y vamos con la fruta Pika Pika. La fruta Pika Pika, también conocida como fruta de la luz en el anime y manga de One Piece, es una fruta del diablo del tipo logia que le otorga al usuario la capacidad de convertirse en luz y controlarla a voluntad. Esta fue consumida por Borsalino, el mismo Kizaru, que es uno de los almirantes de la marina. Como fruta logia, la fruta Pika Pika permite al usuario transformar su cuerpo en luz, lo que le otorga la capacidad de esquivar los ataques físicos y los proyectiles a través de la gran velocidad y agilidad sobrehumana. Además, el usuario puede controlar la luz a voluntad, lo que le permite crear rayos láser de gran alcance y cegar a sus oponentes. La fruta Pika Pika también le otorga al usuario la capacidad de moverse a la velocidad de la luz. O esto es lo que piensa gran parte del fandom. No, no, no es verdad, no es verdad. La fruta Pika Pika no te da la capacidad de moverte a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una maldita locura. Buscad en Google la velocidad de la luz. Bueno, de hecho, os la voy a decir yo ahora mismo. Y es que la velocidad de la luz es de unos 300.000 kilómetros por segundo. De hecho, si la luz tuviera que dar la vuelta al mundo, dicen que la daría unas 7,5 veces por segundo. ¿De verdad pensáis que lo que hemos visto a Kizaru, a pesar de que tiene una velocidad endiablada, llega a dar la vuelta al mundo 7 veces y medio por segundo? Gente, no. Esto es una mentira. Esto es un bulo creado en la comunidad de One Piece y esto es fake. A pesar de que tenga la fruta de la luz, el mismo Kizaru no te permite esto. Porque vamos a ver, estamos en One Piece, que sí, hay personajes muy chetados, pero esto no es Dragon Ball, gente. No vamos a llegar a esos extremos todavía, si no estaríamos fumando por razos enormes. Y no, esto no te da esta velocidad. Te da una velocidad increíble, pero no la de la luz de verdad. Basta ya. Además, la fruta le permite al usuario reflejar cualquier cosa que entre en contacto con su cuerpo en una dirección elegida. Lo que la convierte en una fruta extremadamente poderosa en las manos adecuadas. Sin embargo, la fruta pica pica también tiene algunas debilidades. A pesar de su velocidad sobrehumana, el usuario no es invulnerable y aún puede ser dañado por ataques de otros usuarios de frutas del diablo o armas imbuidas en Haki. El usuario también es vulnerable a la oscuridad, ya que no puede moverse a través de ella. En resumen, la fruta pica pica es una de las frutas del diablo más poderosas que se han visto en One Piece, ya que le otorga al usuario la capacidad de moverse a la velocidad de la luz. Que no, que no se puede mover a la velocidad de la luz. No te quiero volver a ver diciendo eso, eh. No te quiero volver a ver diciendo esas barbaridades, por favor, eh. Lo que sí que puede hacer también es controlar la luz a su voluntad. Este señor también se ahorrará un dinero en factura de la luz. Este señor bombillas no usa. Medalla de plata y segundo puesto para la fruta yami yami, también conocida como la fruta de la oscuridad. Y es que es una fruta del diablo del tipo logia que le otorga al usuario la capacidad de controlar y absorber la oscuridad a su alrededor, convirtiéndose en un hombre oscuro. Zoro, cuidado que te estoy viendo. Fue consumida por el personaje Marshall D. Teach, más conocido como Barba Negra, quien se convirtió en uno de los principales antagonistas de One Piece y si me preguntáis a mí, creo que va a ser el villano final, incluso por delante de Imo. Como fruta logia, la yami yami le permite al usuario transformarse en oscuridad, lo que lo hace intangible y le permite esquivar los ataques físicos y los proyectiles. Lo que se supone que debería hacerlo intangible y le permitiría esquivar los ataques físicos y los proyectiles. La cosa es que esto es justo lo contrario y de hecho esta fruta es justamente la antilogia en este sentido, ya que puede recibir cualquier tipo de ataque y esto no lo hace invulnerable sino que al revés, recibe más daño. Pero bueno, es una característica negativa. De hecho yo no creo que sea logia, está en el top porque se supone que es logia, pero yo pienso que es como la de Luffy que es un bait y debe ser una Zoan, por eso no es intangible y esto. Pero bueno, eso no toca aquí, eso es una teoría. Además, el usuario puede controlar la oscuridad a su voluntad y absorber todo lo que esté a su alrededor, incluso la energía y habilidades de otros usuarios de frutas del diablo. Lo que os decía, es una de cal y una de arena, él te toca y ya no puedes usar tu fruta pero tú le metes un puñetazo y ya te digo yo que le vas a hacer daño. La fruta yami yami también tiene la capacidad de anular los poderes de otros usuarios de frutas del diablo, convirtiendo su entorno en una zona donde el usuario de la fruta yami yami tiene muchísima ventaja. Además, el usuario puede crear agujeros negros que atraen todo a su alrededor, incluyendo la luz y otros materiales. A pesar de su poder, la fruta yami yami tiene algunas debilidades. Por ejemplo, el usuario es vulnerable a todos los ataques físicos y los usuarios de haki pueden resistir los efectos de su habilidad de absolución. Además, el usuario de la fruta yami yami no puede anular los poderes del usuario del diablo de la gura gura. ¿Por qué pertenece al mismo Barba Negra? Y pasamos al puesto número 1, medalla de oro, y vamos con la fruta Magu Magu, también conocida como la fruta del diablo del magma. Y es que es una fruta del diablo del tipo Logia que le otorga al usuario la capacidad de controlar y convertirse en magma. Fue consumida por el almirante Akai, uno de los personajes más poderosos de toda la serie de One Piece. Como fruta Logia, la fruta Magu Magu le permite al usuario transformarse en magma, lo que lo hace intangible y le permite esquivar los ataques físicos y los proyectiles. Además, el usuario puede controlar el magma a su voluntad y crear llamas ardientes de magma para atacar a sus enemigos. La fruta Magu Magu también tiene la capacidad de derretir todo a su alrededor, incluso el acero y la roca, lo que le permite al usuario destruir fácilmente cualquier obstáculo. Además, el usuario puede lanzar enormes bolas de fuego de magma que explotan al impactar y causan una gran cantidad de daño. A pesar de su poder, la fruta Magu Magu también tiene algunas debilidades. Por ejemplo, el usuario es vulnerable a los ataques de agua y de hielo, ya que el magma entra en contacto con ellos y se solidifica y pierde capacidad de control cuando entra en este estado. Además, el usuario es vulnerable a los ataques físicos cuando no está en su forma de magma y no puede controlar su entorno mientras está en forma de magma. En resumen, la fruta Magu Magu es una de las frutas del diablo más poderosas de One Piece, capaz de controlar y convertirse en magma, derretir todo a su alrededor y lanzar bolas. De fuego de magma explosiva. Sin embargo, como digo, el usuario es muy vulnerable a los ataques de agua y hielo y es vulnerable a los ataques físicos mientras no está en forma de magma. Y de hecho, os suelto aquí un datillo importante y es que Oda dijo que la fruta Magu Magu era la fruta con el mayor poder ofensivo de One Piece. Cuidado con esto, vaya locura. La fruta con el mayor poder ofensivo. Cuidado. Yo sé que después de haber hecho este top ahora mismo estarás pensando Oye, Zeira, la verdad es que no estoy de acuerdo contigo en este puesto porque yo hubiera hecho esto o tal o lo que sea. Eh, tranquilo, tranquila. Déjamelo en los comentarios, me interesa saber tu opinión y tu top también, así que déjamelo ahí. Las frutas paramecias son uno de los tres tipos de frutas del diablo. Estas frutas dan al consumidor un poder que pueda afectar tanto a su cuerpo como a la manipulación del entorno o a la generación de algunas sustancias. En general, las frutas del diablo del tipo paramecia otorgan a sus consumidores habilidades que ni les transforman en un elemento natural como pueden ser las loquia o ni les transforman en animales como puede ocurrir con la stone. Y aunque no incluye transformaciones en elementos o en animales, sí que otorgan a otros tipos de transformación como la producción de sustancias. Este es el tipo más común de fruta del diablo. El término paramecia también fue utilizado por primera vez cuando Wiper mencionó el tipo de fruta que Luffy había comido. Pues toma Wiper por pasarte de listo, ni paramecia ni hostias, era Zoan. Así que en el día de hoy vamos a hablar de las Akuma no Mi del tipo paramecia más poderosas. Concretamente vamos a hablar de las 10 más poderosas y he hecho un top. Ya sabéis lo que me cuesta a mí hacer tops, así que valorad el esfuerzo porque de verdad el rankear 10 Akuma no Mi de las cuales obviamente no hemos visto el potencial al 100% porque si no todos los personajes tendrían que ser Junkous y tal. La verdad que lo he pasado bastante mal, quitando una o dos que los he tenido bastante claro, el resto lo he pasado mal. Así que dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de mi top y dejadme el vuestro también. Empezamos con el top por el puesto número 10 y vamos con la fruta Kira Kira. Y no, no estoy hablando de la fruta de Kira de Death Note. No, o sea, ya bastaría que esta fruta existiera y estaremos todos fumando porros. No, estamos hablando de la fruta de Yosu, la fruta del diamante. Para que todo el mundo lo entienda, esta fruta para mí al menos me parece que está hiper, hiper chetada y en Marineford ya vimos gran parte del potencial de esto. Lo que pasa que claro, Gigi te congela un brazo, te metes un golpecito y ala pues, adiós brazo, Yosu. En teoría esta fruta la sigue teniendo el mismo personaje que sepamos, si no está muerto y todo, pues parece ser que la sigue teniendo él. Aunque es algo que veremos in the future, veremos a ver qué tal. La cosa es que esta fruta para mí está muy chetada porque te otorga una defensa totalmente increíble y sin necesidad de haki. Y es que es el mismo diamante. O sea, ¿qué hay más resistente que el diamante en One Piece? ¿Quítás el Kairoseki? No lo sé, no se acaba de dejar del todo claro, pero bueno, ahí andará. Si no es el primer material más duro de todos, será el segundo. Y también he de decir que esto te puede servir muchísimo como ataque, ya que recubrirte de diamante en el momento que quieras es una habilidad totalmente increíble. Esto acompañado de una gran fuerza, pues puede ser una locura. Tú imagínate un Garp con esta fruta, sería increíble. La pregunta que me hago es, si tú usas haki de armamento y estás usando esta fruta, ¿te potenciará de alguna manera? No lo sé, es una curiosidad que tengo. ¿Qué pensáis vosotros? Déjamelo en los comentarios. Puesto número 9 para la Baribari, la fruta de Bartolomeo. Y esta fruta, la verdad que muchos vais a decir, bueno, Zeira, a lo mejor te están metiendo un porro y tal. Para mí no, para mí no, para mí esta fruta está muy chetada y es que es capaz de bloquear cualquier ataque. O sea, pensemos esto bien. Es una fruta que generas una barrera y puedes bloquear el tipo de ataque que sea. Y es que hemos visto que Bartolomeo fue capaz de parar incluso el King Bunch del Rey Isabel, lo que se supone que podía tumbar a un Yonkou y todo el tema. Y luego también vemos que en el pasado de Oden, pues el viejo que usaba esta fruta detuvo los ataques de Oden sin mayor esfuerzo. O sea, esta fruta es prácticamente impenetrable y de hecho su despertar, pues vete tú a saber qué capacidades te otorga. Pero esto, como digo, también a pesar de ser una fruta bastante defensiva con el tema de la barrera y tal, pues como en el caso de la fruta del diamante, para mí se puede utilizar en el término de ataque. Ya que quiero decir, vimos a Bartolomeo que usó esta fruta para golpear también entre rosa y la verdad que mal no le fue. Porque si tú creas una barrera que es impenetrable, también estás generando un movimiento alrededor del puño que es impenetrable y si esto lo acompañas con una gran fuerza, pues ya me dirás tú. De hecho esto sí que seguramente sea bastante más duro que el diamante y todo esto. O sea que me parece una fruta totalmente espectacular y encima muy sencilla de usar. La verdad que esta fruta me encanta y creo que Bartolomeo es el usuario perfecto para ella. Puesto número 8 para la Mochi Mochi de Katakuri. Algunos se van a sorprender de ver esta fruta tan abajo, pero sí, yo creo que hay unas cuantas que están bastante más chetadas. Y es que esta fruta para mí está muy muy chetada. En principio, esta paramecia es una paramecia especial. Y es que aquí hay bastantes dudas. Hay gente que piensa que a Oda se le fue la cabeza y se pensó que era Logie, luego se dio cuenta que era paramecia y tal y no sé qué. Y hay gente como yo que piensa que quizás hay un secreto detrás de esta kumanomi y todo esto, porque a mí lo de paramecia especial es algo bastante raro. Y es que esta fruta es la fruta del Mochi, ya vimos durante la pelea de Katakuri que puede hacer lo que quiera y es prácticamente como si fuera una Logia, pero sin serlo, ¿no? O sea, es rarísimo. Y es que, bueno, vimos cosas tan locas como que Katakuri fue capaz de generar una especie de ametralladora en la mano y capaz de disparar Mochi, capaz de sacar Mochi de todos los lados y tal. Supongo yo que con su despertar y todo esto, también vimos que fue capaz a través de su cuerpo de generar Mochi de manera infinita y, bueno, que se fue capaz de adaptar a la fruta que entonces se suponía que era la Gomu Gomu de Luffy, pues con bastante facilidad copiando muchas de sus habilidades. Esta fruta, la verdad, que está muy muy chetada y sobre todo si la usas como Katakuri la usaba, con un buen Haki de armamento y un increíble Haki de visión, pues ya me dirás tú y esta fruta para mí estaba muy chetada y es que creo que es el ejemplo perfecto de que una fruta que tú piensas que de Mochi no está muy chetada, pues luego le pones una categoría especial, le pones a realizar ciertas cosas y creo que puede llegar a estar muy chetada. Así que sí, creo que este puesto número 8 está muy bien. Seguimos con el puesto número 7 y vamos con la Fugua Fugua Nomi y es que vamos con Shiki. Shiki ya sabemos que sí, es canon, sabemos que la película pues no es canon pero el capítulo 0 sí y este personaje realmente existe y es que tiene una fruta muy parecida a la de Fujitora pero no es la misma ya que la capacidad que tiene Shiki es un poco más limitada pero aún así está muy muy chetada. Digamos que la capacidad de la fruta de Shiki reside en básicamente tocas un objeto y tú eres capaz de ese objeto que has tocado controlar la gravedad de ese mismo, es decir, tú tocas una roca pues serás capaz de moverla, digamos una especie de telequinesis o algo por el estilo y tal pero tienes que tocar ese objeto en cuestión, por lo cual para mí esta fruta está hiper chetada y es que bueno, si tú eres capaz de tocar a un enemigo hasta que active el Hagi para vencer tu propia fruta y todo esto pues creo que le puedes dar una pelea interesante y también obviamente pues para moverte a ti mismo, volar, controlar objetos a tu antojo y todo esto y es una fruta que está muy muy chetada. La única desventaja que le veo es que tengas que tocar el objeto en cuestión ya que sí, está muy chetada la telequinesis pero claro, si tienes que ir tocando objeto por objeto a no ser que tengas un buen escenario o tengas una gran capacidad creo que se puede ver muy limitada. Aún así me parece que está bien este puesto número 7 para esta fruta. Pasamos al puesto número 6 y a una de las frutas más queridas por todo el mundo y es la Noronoronomi, efectivamente la fruta de Foxy. Vamos a ver, esta fruta está muy 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 rota y es que vemos que aunque la tuviera un personaje muy idiota como es Foxy que no es relleno, este personaje es canon por si alguien no lo sabía, la verdad que esta fruta está muy bien porque tú eres capaz de generar unas ondas con la cual alteras la velocidad del oponente al que le alcancen esos rayos y lo vuelves completamente lento. Si esta fruta la tuviera por ejemplo, yo que sé, un Kaido o algo por el estilo imaginaros la paliza que le pegaría a todo el mundo. Te pega un rayo de estos y bueno, se toma un café y luego si quieres te pega una paliza. Es increíble esta fruta. El único, el único motivo por el cual no la voy a poner más arriba y a la siguiente veréis que tampoco es que recientemente se nos dio el dato de que tú usando un Haki eres capaz de revertir los efectos de esa fruta. Es decir, que si a ti te alcanza el rayo y tú tienes un Haki muy muy bestia pues eres capaz de destruir los efectos de ese rayo y sobreponerte por encima. Por lo cual, por lo cual sí, te realentizaría un poquito pero cuando tú sepas usar el Haki un par de veces para poder destruir los efectos de esta fruta pues no tendrías problema ni nada de esto. Así que sí, está muy muy chetada pero claro, también depende del Haki y supongo que debe depender también del Haki del propio usuario de la fruta. Por lo cual, sí, yo la dejo en este puesto y creo que está muy bien el puesto número 6. Y ahora con el puesto número 5, ya sé que muchos vais a decir que quizás está muy abajo pero vamos con la Hobby Hobby Nomi, la fruta de Sugar. Sí, sé que esta fruta está muy rota, sé que si tocas a alguien lo vuelves un juguete y que esta fruta es una locura pero volvemos a lo mismo de antes. A pesar de que esta fruta esté muy chetada, que tú tocas a alguien, se vuelve un juguete o dejes tus órdenes y todo el tema, hay un problema muy muy grande con esto y es que, bueno, si tú eres capaz de usar Haki y tienes un Haki bastante superior a esta persona pues eres capaz de romper este efecto de la fruta y no lo digo yo, esto está dicho en el manga por lo cual, me parece que esta fruta ya ha perdido un poquito la gracia. En su momento yo decía, esto es una maldita locura, esta fruta está hiper chetada y a día de hoy sí que lo está y claro, si esta fruta no tuviera un Garp pues imagínate tú, olvídate tú del rey de los piratas y todo te he hecho de manera literal porque si te vuelves un juguete la gente se olvida de ti y todo el tema. Quizás Spiderman hizo eso en la última película. No lo sé, pero la cuestión es que esta fruta está muy bien pero el único factor que tiene es el tema del Haki y claro, si esta fruta la tengo yo, que yo no tengo Haki, que yo sepa bueno, complicado, complicado. Puesto número 4 y vamos con la fruta Zushi Zushi de Fujitora. Así, vamos con la fruta de Fujitora que, como he dicho antes y he explicado la vez chiqui, explico ahora y es que esta fruta controla literalmente la gravedad. Tú eres capaz de, en una zona en la que quieras generar un campo gravitatorio enorme con la potencia que tú quieras por lo cual, eres capaz de tanto pegar oponentes al suelo y que no se pueden levantar por simplemente la fuerza que estás haciendo o también eres capaz de atraer incluso meteoritos. ¿Por qué? Porque tenerás un campo gravitatorio muy fuerte en la parte de arriba del cielo y directamente ya eres capaz de lanzar esos meteoritos a la tierra. Por lo cual, esto es una maldita locura. Esta fruta está muy muchetada y tiene una potencia increíble. Y a pesar de que muchos aquí me vais a decir que vais a usar el argumento este del Haki y tal para contrarrestar esta fruta yo aquí quiero decir que no estoy muy de acuerdo con que el Haki aquí se pueda servir de algo. Quiero decir, Fujitora no está aplicando el campo gravitatorio sobre ti como tal, sino que lo que está haciendo es aumentar la gravedad de tu alrededor. O sea, no es un efecto que se esté propagando en ti por lo cual tu Haki no serviría de nada porque lo que está aumentando es la gravedad de tu alrededor. Me refiero, si por ejemplo estás en un sitio con mucha calor provocado por una fruta, pues no por usar Haki ya directamente no tendrías calor. ¿Se entiende, verdad? Pues yo básicamente me lo tomo de esta manera. Si no son efectos que afectan directamente al mismo usuario creo que el Haki va a ser complicado que pueda servirte de algo. Y con esto pasamos al número 3 y vamos a la fruta Doku Doku de Magellan. Y sí, aquí me vais a volver a usar el argumento este del Haki. Un momento. Primero, esta fruta es la paramecia del veneno. Esta fruta me parece una locura y si no es por los dos titanes que hay enfrente de verdad que esta fruta daría muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Aunque ya me lo da bastante y más con Magellan, vale, pero eso da como guay, eh. La verdad, esta fruta está muy rota. ¿Por qué? Porque como te toque... Ya está. O sea, como te toque un poquito mal ya está. Te pega la enfermedad que quieras y de mil maneras y no solo enfermedades sino infecciones, bacterias. Bueno, bueno, bueno. Una maldita locura, una maldita locura, de verdad. Y aquí vuelvo a decir lo mismo. Sé que el veneno afecta directamente al usuario y tal. Pero claro, es que no te está propagando directamente una enfermedad como puede ser el caso de Dokku con Lau. Sino lo que está haciendo es que te toca con el veneno y el veneno es el que te propaga esa enfermedad. Él está creando simplemente la sustancia y la sustancia es la que luego te afecta. Si esto del Haki fuera así y anulara esto significaría que, por ejemplo, a mí me puede venir a Kainu echarme un mar de lava que si tengo muchísimo Haki pues anulo ese mar de lava. No, obviamente no funciona así. Así que para mí esta me parece que está hiper rota y me parece que el puesto número 3 para la de Magellan incluso parece que se le queda corto pero es que hay dos frutas enfrente muy chetadas. Pasamos a la segunda paramecia más chetada de todas y es la Ope Openomi de Trafalgar the Waterloo. ¿Qué deciros de esta fruta? Mirad, es una fruta hiper chetada. Te permite generar el room. Te puedes mover por allí como quieras intercambiándote por todos los objetos. Eres capaz de cortar a alguien y manejar sus partes como quieras. Puedes cortarle la cabeza a alguien y que siga vivo porque lo has hecho dentro de tu room. Eres capaz de sacarle el corazón a las personas, de intercambiar las personalidades de una persona y otra. O sea, esta fruta está muy chetada y encima si te apetece sacrificar tu vida le puedes dar a alguien la juventud eterna que no la vida eterna. Ojo, no es lo mismo juventud eterna que vida eterna. Si tú tienes juventud eterna y te metes un puñetazo en el ojo a lo mejor te quito la vida. A lo mejor te quito la vida pero tu cuerpo seguramente siga siendo joven. Por lo cual esto es que no te puedes morir de viejo. Ya está, o sea que está muy bien pero que tampoco nos flipemos con el tema inmortalidad que esto hay mucha gente que se piensa que es del todo así. Pero sí, esta fruta está muy bien y segundo puesto para la OPOP. Y vamos con el puesto número uno seguramente todo el mundo lo esperaríais porque dentro del manga ya se ha dicho que esta es la paramecia más poderosa de todas y es la Gura Gura que tiene actualmente Kurohige y que tenía Shirohige que molaba más que tuviera Shirohige porque se reía con el nombre de la fruta se reía Gura, ya me entendéis y es que esta fruta es la paramecia del terremoto bueno, del terremoto no bueno, sí, genera ondas vibratorias ya me entiendes esta paramecia genera ondas vibratorias y claro, con eso eres capaz de generar maremotos, terremotos pablomotos todo lo que acabe en otos escrotos por ejemplo pues sí, esta fruta está muy chetada lo que pasa de esta fruta que la pongo en el puesto número uno pero porque es la más chetada está dicho en el manga y tal pero tiene una contra muy grande y es que esto no sé si lo sabíais pero Shirohige resulta que la enfermedad que tenía y esto está confirmado por Oda es debido a su propia fruta ya que al generar tantísimas vibraciones por el tema de su fruta y el sentirlas directamente porque obviamente esas vibraciones te acaban afectando pues se le generó la enfermedad que tenía el mismo Shirohige de hecho si os fijáis durante todo Marifor evita usar bastante, bastante la fruta y de hecho algunos puñetazos que le da a Kainu si veis no hay el resquebrajeo ese del aire a pesar de que hay una aula rara alrededor de los puños de Shirohige y esto probablemente sea haki del conquistador avanzado como el que vimos que han usado en el arco de Wano que me la agarras con la mano y a lo último Shirohige cuando no podía más es cuando sí empezó a usar su fruta y tal porque sabía que ya iba a morir y es que bueno básicamente esto es uno de los mayores forzados de Oda y me parece una locura pero sí puesto número uno para la Gura Gura ahora sí déjame tu top en los comentarios y dime si estás de acuerdo con el mío si yo me planto en tu casa y te digo que te regalo una Akuma no Mi pero que solamente puedes elegir el tipo si es Zoan para Mecea o Logia muy probablemente nadie elegiría una Zoan pero eso no significa que sean una mierda de frutas ya que en el día de hoy vamos a ver que sí que hay frutas que están muy 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 chetadas de hecho me gustaría que en los comentarios me dejarais también que fruta elegiríais y te digo oye pues elige una aleatoria de cada tipo o cual tipo elegirías para ver cual te toca déjamelo en los comentarios y es que en el día de hoy os traigo las 10 frutas Zoan más poderosas de todo One Piece obviamente no va a ser de todo Dragon Ball siendo que en Dragon Ball no hay Zoan así que bueno vamos a ver estos vídeos ya sabéis que me cuesta mucho hacerlos y que normalmente cuando traigo un topo os digo bueno no he hecho un top he puesto 10 frutas no esta vez sí que me he dignado a hacer un top y me ha costado una barbaridad sé que me voy a llevar comentarios de hate porque hay una fruta que está muy 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 arriba está en la parte de más arriba y que me vais a decir Zeira ¿cómo os podio poner esta fruta allí? tranquilos que voy a intentar dar mis argumentos de por qué he colocado las frutas así obviamente acepto cualquier top que me queráis poner en los comentarios y me digáis oye pues yo opino que esto va así y tal también si queréis que haga top de otras cosas déjamelo allí ahora sí vamos a empezar directamente con el top y empezamos con el número 10 que es la fruta que tiene nada más y nada menos que el señor X-Drake y es que es la Ryu Ryu modelo Alosaurus vamos a ver por qué he colocado esta fruta el número 10 para empezar tenemos que tener en cuenta que es una zoan mitológica no es una zoan prehistórica efectivamente me he equivocado y lo he querido hacer pasar como que me estaba autocorrigiendo pero no efectivamente me he equivocado y es que es una zoan prehistórica pero que también tiene muchísimas características extra cuando vemos una zoan prehistórica ya tenemos en cuenta que son animales que están extintos que son animales de como su propio nombre indica de la misma prehistoria y esto yo personalmente le doy un valor añadido porque para mí es más difícil enfrentarme a un animal tan bestia como puede ser un Alosaurus que enfrentarme contra la fruta de Luchi o enfrentarme contra el mismo Luchi aunque claro si me tengo que pegar con Luchi o con un Alosaurus a lo mejor prefiero el Alosaurus tiene pinta de ser más rápido y menos doloroso pero la cuestión es que esta fruta para mí está muy muy chetada porque también hemos visto que lo que es la forma híbrida te aporta una agilidad y una fuerza que son totalmente de locura o sea son totalmente una locura hemos visto que la forma completa de esta fruta es una auténtica barbaridad que te provoca incluso una fuerza de mandíbula que es una locura también vemos que aumenta también tus sentidos por el hecho de ser una fruta prehistórica también es bastante difícil saber cómo te enfrentas contra un animal que es bastante complicado que tú hayas podido ver alguna vez porque está extinto básicamente por lo cual no puedes tener muchas referencias además también la forma lo que es la forma normal es un animal tan 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 grande que para poder enfrentarte a este animal necesitas tener un plan necesitas tener algo y sobre todo mucha suerte porque el instinto de carnicero que tiene este animal es una locura y si esto lo sumamos con la forma híbrida que tiene pues imagínate tú que sí que se reduce bastante la capacidad de fuerza que tiene en la digamos zoa más bestia en la forma normal de la zoa pero también te otorga eso una agilidad brutal te otorga un montón de habilidades que también puedes combinar con tu propio cuerpo como puede ser el dar patadas el dar puñetazos el empuñar armas y todo esto sumado con el busteo de fuerza que te da esta misma akumanomi además también sabemos que las zoan prehistóricas tienen un factor de regeneración bastante más alto que las zoan normales por lo cual esta akumanomi no solamente te otorga un busteo de fuerza un busteo de habilidades sino que también te otorga un busteo de regeneración muy muy bestia y encima si esta fruta se la damos a un personaje como x drake pues no sale el maldito monstruo que nos salió así que bueno esta fruta quizás en las manos equivocadas de alguien incluso más peligroso que el mismo x drake sería una auténtica locura así que para mi puesto número 10 la riu riu modelo alosaurus puesto número 9 y es que nos vamos con la fruta de jack y es que nos vamos con la fruta zo zo modelo mamut y es que esta fruta atención porque ya sé que va a haber mucha gente que me vais a decir porque has puesto esta fruta por delante de la x drake bien yo voy a daros un poco los argumentos que yo tengo si que es cierto que no hemos podido ver una forma híbrida de este animal todavía y una forma híbrida de esta fruta pero yo la forma híbrida me la voy a imaginar y la voy a suponer pero ya hablando de su forma normal de la forma del mamut a mi me parece algo que es una locura porque hemos visto no solamente la capacidad de fuerzas que te da sino que también te da una resistencia monstruosa recordemos que estuvo varios días combatiendo noche y día contra Inuarashi y Nekomamushi y si que es cierto que al final muy posiblemente fuera a perder pero al final sabemos que gracias al gas consiguió ganar pero para mi aguantar tantísimos días uno tras otro estar reventándose contra uno contra otro contra uno y contra otro me parece una soberana locura me parece una auténtica barbaridad y personalmente creo que esta fruta está muy chetada pasando a hablar de lo que podría ser la forma híbrida de esta fruta creo que te tendría que dar no solo un busteo de fuerza más grande incluso de la que te da el Alosaurus ya que el Alosaurus no es un animal que se caracterice por tener básicamente la fuerza en sus músculos como tal sino que lo tiene mucho en su bordida pero también me parece que este mamut es tan grande y es tan fuerte precisamente por su tamaño por lo cual yo creo que la forma híbrida de esta Kumanomi debería ser como una cosa que te vuelva casi casi un gigante que te haga de un tamaño que sea una auténtica barbaridad y que también te otorgue muchísima fuerza por no hablar de la misma resistencia que personalmente me da a entender que un mamut tiene mayor resistencia que un Alosaurus no me he enfrentado nunca contra ninguno pero sí que es cierto que me da a entender que tiene más capacidad de resistencia además que te otorga una articulación extra que sería la trompa que para mí esto también está muy bien ya que hemos visto que Jack e incluso el mismo Zunisha ya versión muy grande son capaces de usar su trompa pues para hacer mucho daño y para golpear oponentes incluso podrías agarrarle con la trompa y acabar de pegarle con los otros dos brazos o sea esto yo creo que es una fruta que es una barbaridad también volvemos a mencionar que es una fruta que es una fruta zoan prehistórica y para mí me parece una auténtica locura sumado a la resistencia que ya tiene el mamut encima el factor de regeneración y es que hemos visto que Jack para derrotarlo se hicieron falta varios rounds y varias personas y tal y al final consiguieron derrotarlo a pesar de que Jack pues no era tampoco una persona muy muy fuerte sino que tenía una fruta que estaba muy muy chetada así que puesto número 9 la fruta Zou Zou modelo mamut y ahora en el puesto número 8 vamos con la fruta Inuinu modelo Kyuubi que es la que tiene Katarina Devon aquí quiero hacer una pequeña aclaración porque hay mucha gente que no sé por qué se pensaba que Katarina Devon tenía la fruta Devon Clay y no son para nada lo mismo como digo esta es la Inuinu modelo Kyuubi y va a haber gente que me va a decir Zeyra ¿por qué la pones aquí tan arriba si no la hemos visto casi? bien yo aquí lo que voy a hacer no voy a imaginar las habilidades de fuerza que tiene o no pero sí que voy a suponer varias cosas que creo que se pueden dar por hecho lo primero de todo es que es una zona mitológica ya que el Kyuubi es un animal que es mitológico y es que estas frutas ya siempre tienen ese pequeño extra porque te otorgan habilidades que las demás frutas pues no tienen que podríamos considerar o catalogar como poderes mágicos y es que esta fruta tiene la habilidad que si bien no sabemos exactamente cómo funciona de si tienes que tocar a la persona verla imaginarla pero eres capaz de transformarte en esa persona y es que esto es una maldita locura no estoy diciendo que tengas o que debas copiar sus habilidades simplemente por haber copiado a la persona pero me parece una auténtica barbaridad que tú seas capaz de suplantar a esa persona en la vida real simplemente por tenerla como a no mi y es que hay un detalle un poco curioso que me parece que hay gente que no se ha dado cuenta y es que claro cuando hemos visto que ha usado esta fruta fue suplantando al mismo Absalon y es que en su momento pues todo el mundo dijimos hostia que guay me parece una fruta interesante pero es que si encima le sumas que Absalon estaba muerto significa que ella puede quitarse a alguien del medio y simplemente suplantar su identidad y tirar para adelante y tener una nueva vida que bueno pues nadie podría sospechar porque esta fruta te otorga todo eso además también al ser una fruta mitológica me parece que te tiene que otorgar ciertas habilidades de combate que yo como ya digo no las voy a imaginar ni nada así que me puedo imaginar que te dará obviamente un aumento de fuerza de velocidad de agilidad y que te potenciará todas las características que tú tengas pero simplemente por el hecho de poder ponerte la cara que quieras bueno no la cara sino el cuerpo como tal de quien quieras me parece una auténtica barbaridad de Zon si encima le sumas todo esto y también me parece que debe ser algo así como la fruta superior de Moncley así que yo teorizo que quizás no haga falta tocar la cara a la persona sino quizás verle tocarle en alguna parte del cuerpo o lo que sea y que simplemente pues esta fruta te lleve más arriba yo lo que pienso es que esta fruta se merece estar aquí cuando veamos más cosas muy posiblemente suba pero me parece una auténtica chetada de fruta puesto número 7 que se la lleva la fruta Riu Riu modelo Teranodon la fruta de King y es que esta fruta atención atención porque ya sé que va a haber gente que me vais a decir que a lo mejor un Teranodon no está muy chetado bien lo primero de todo es que obviamente la fruta la voy a catalogar fuera del usuario de King porque creo que es como se deben valorar todas las frutas y es que vamos vamos a ver esta fruta para mí está muy chetada simplemente pues obviamente porque es una fruta que es prehistórica que te otorga una resistencia extra que te otorga todo extra eso obviamente me parece totalmente sublime y totalmente surrealista el boost de habilidades y todo que te da también me parece que te da un boost de fuerza y un boost de velocidad que se tiene muy poco en cuenta pero obviamente los Teranodones eran animales muy rápidos obviamente al ser aves y volar como puñeteros cazas son totalmente bestias también tienen muchísima muchísima fuerza como se pudo ver que King fue capaz de reventar el barco de Big Mom de la cascada simplemente con empujarlo un poquito sumado esto a la velocidad y al pico que tienen me parece una habilidad brutal o sea tú imagínate que te cae este tío a la velocidad que te caiga como un maldito caza es capaz de reventarte también hemos visto que el mismo King puede estirar como su cabeza para que luego le golpee el pico contra el suelo con una velocidad muy bestia que es muy parecido a lo que he comentado antes pero sobre todo hay un detalle que me parece que esta fruta la pone un escalón superior al resto de frutas que hemos visto y es que puedes volar esto para mi es totalmente maravilloso porque depende del usuario que te enfrentes no va a ser capaz de combatirte bien no va a ser siquiera capaz de combatirte o en el caso de una huida de una retirada te vendría espectacular me parece que el hecho de poder volar es algo que en One Piece para mi te aporta algo extra si tu estas combatiendo y eres capaz de volar de irte por aquí y por allí creo que te aporta algo bastante extra sobre todo porque tienes muchísimo más espacio todo el espacio aéreo es tuyo si el otro no puede volar ya lo tiene más difícil igual no sabe ni cómo combatirte no está acostumbrado a combatir de manera aérea cosa que tú sí también tienes posibilidad de pillarle más la altura y poder golpearle con el ataque este del pincho de estirarte el pico para el suelo me parece una auténtica chetada de fruta sumado a eso que es una Zoan que es prehistórica que te da una habilidad brutal que te da una velocidad brutal y sobre todo también que la forma híbrida y todo te da un tamaño bastante considerable pareciera que quizás por ser un Teranodon y no ser un Alosaurus por ejemplo no te fuera a dar un tamaño muy muy tocho pero si tú analizas un poco a la fruta analizas un poco a los animales dices me parece que el tamaño que te da también es muy bestia así que es cierto que no te da una fuerza de combate a la hora de golpear con los puños y tal pero sí que como ya digo al sumar la velocidad que te aporta y tal y el volar me parece que es una fruta que está muy chetada así que puesto número 7 para la Ryu Ryu modelo Teranodon puesto número 6 para la fruta Inuinu modelo Okuchi no Makami efectivamente lo he tenido que leer porque no me acordaba del nombre y es que el puesto número 6 es para Yamato Yamato ya ya la vimos dentro del arco de guano que me la agarras con la mano esta palabra me persigue para que os pueda hacer la broma y es que la verdad que tenía una fruta que estaba muy 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 chetada así que es cierto que el diseño pues a mí no me acaba de convencer pero tiene una fruta que es una auténtica locura esta fruta está muy 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 chetada o sea vamos a ver vamos a ver y es que esta fruta es literalmente la Zoan de una bestia que es la deidad guardiana del país de guano y es que es una locura esta fruta como digo es una Zoan mitológica y de verdad tiene unas habilidades que son una maldita locura no solamente por el tema de forma híbrida forma no híbrida que aporta lo que hemos dicho antes mucha agilidad en esta fruta y esta fruta te aporta una agilidad brutal un busteo de fuerza muy muy grande capacidad de regeneración muy bestia pero sobre todo una cosa que para mí me parece que cheta la fruta muchísimo es que eres capaz de lanzar como rayos de hielo o hielo o por la boca o algo así y eso me parece una locura o sea me parece una locura porque si tú eres capaz de lanzar hielo no es solamente que estés lanzando fuego que si alcanzas al oponente obviamente le puedes quemar y tal pero puede tener cierta inmunidad al fuego no es que estás lanzando hielo que eres capaz de congelar el brazo de una persona golpearlo y destruirlo esta habilidad para mí está muy chetada es decir si ahora ponemos a Yamato de que se enfrenta alguien con la fruta del Teranodon simplemente aunque el otro esté volando con que pegue un salto con las patas que tiene y le enganche un desto de hielo en el ala no podría volar y le fastidias toda su habilidad si lo haces contra un mamut eres capaz de congelarle la trompa meterle un buen puñetazo y partirle la trompa y partir extremidades de manera muy fácil simplemente porque eres capaz de congelarlas o sea para mí el busteo que te da el poder congelar esto es una locura y aún así esta fruta creo que no la hemos visto todo lo que podríamos haberla visto porque en el combate contra Kaido fue un poco pasado por encima pero me parece que esta fruta tiene que tener más cosas como digo es una Zoan mitológica es una Zoan mitológica que te otorga una forma Zoan que ya está bastante chetada por el tema fuerza y sobre todo agilidad y velocidad que es literalmente es lo que aporta esta fruta que es eso como una especie de lobo para que se pueda entender y la forma híbrida un tanto de lo mismo así que yo personalmente creo que este puesto número 6 es el ideal para la fruta de Yamato ya digo la cosa esta del hielo que lanzas hielo como si fueras un articulo enfadado me parece una auténtica locura así que puesto número 6 para la fruta Inuinu modelo Okuchi no Makami el nombre cuidado que a lo mejor me hace bajarla un par de puestos y vamos con el puesto número 5 que no te voy a hacer la broma y es que vamos con la fruta Ito Ito modelo Daibutsu también he tenido que buscar el nombre porque hubiera dicho la fruta de Buda la fruta de Sengoku es que esta fruta de verdad de verdad pienso que lleva una chetada una chetada muy tocha o sea una chetada más que cuando te pillabas a Gogeta Super Saiyan 4 en el Tenkechi 3 de verdad está muy chetada y es que esta fruta como digo es una zoan mitológica es una zoan de una deidad de la deidad de Buda y es que ya hemos visto a Sengoku usar esta fruta un poquito y madre de Dios madre de Dios empezamos partiendo de que la regeneración de esta fruta al ser una zoan mitológica y ser de una deidad ya la regeneración ya la regeneración imagínatela luego te vuelve un gigante que eso ya directamente de tu fuerza la aumenta una maldita barbaridad o sea te vuelve un gigante de como de oro tal de Buda y tal que es una locura que ya tu fuerza se ve aumentado un montón pero también mucho ojo porque eres capaz de generar ondas de choque como si tuvieras la Gura Gura o sea esta fruta es como los poderes de la Gura Gura obviamente un poco reducidos pero te aporta un montón de regeneración de resistencia potencia todas todas tus habilidades potencia el tema de la fuerza es una locura es una locura de fruta y encima por qué no decirlo mola mucho o sea es una fruta que mola un huevo o sea tú ves a Sengoku ahí como si fuera un bicho gigante de oro metiendo puñetazos y está súper guapo a mí me mola muchísimo la verdad o sea a mí me parece me parece una maldita una maldita locura y esta fruta encima en las manos de Sengoku pues ya te puedes imaginar los destrozos que hace para mí esta fruta tema de edad me parece superior a la de Yamato creo que lo de Yamato del hielo como digo está muy bien pero el meter puñetazos con ondas de choque cuidado que esto le enganchas una buena hostia a según quien y a lo mejor lo puedes noquear de una sola hostia tú piensa que ya estamos hablando de que potencian tu fuerza por lo cual tus puñetazos a lo mejor son 20 veces más fuertes y encima de eso le tienes que sumar una onda de choque que ya es una maldita locura o sea que ya es una maldita locura y encima de bueno si ya tienes hack y lo combinas pues ya no sé hasta qué punto puedes llevar esta fruta pero de verdad muy 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 chetada así que puesto número 5 para la fruta Ito Ito modelo de Aibutsu de Sengoku y ahora lamentablemente va a ser el momento de la funa ahora va a ser el momento en el que ataquéis a Zeira en el momento en el que me ataquéis y queréis quemar mi casa con palos y antorchas obviamente con el palo no la vas a quemar pero con la antorcha sí porque la que voy a decir ahora ostia dios así que antes de que me queméis la casa os aprovecho para deciros que estoy sorteando este manga de FilmRed en la plataforma morada y que bueno que si te suscribes y tal pues entras directamente en el sorteo además si te suscribes no tienes anuncios tienes emojis puedes acceder al grupo de Discord exclusivo un montón de ventajas y en el manga vienen cosas interesantes como detallitos sobre God Valley y Shines y tal y cosas de la peli además este manga en Latinoamérica no salió por lo cual si lo queréis oye perfectísimo y podéis tirar el Prime incluso ahora que no estoy en la plataforma morada ahora sí vamos con la fruta como se colaba el spam de locos ahí espectacular puesto número 4 y es que vamos con la fruta heavy heavy modelo Yamata no Orochi no se irá desgraciado no se irá tal te voy a matar escúchame 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 vamos a ver vamos a ver yo creo que esta fruta tiene un componente que es una maldita locura lo primero de todo zon mitológica de la Yamata no Orochi esto ya zon mitológica o sea esto ya la regeneración que te da y la resistencia que te da y el aumento de habilidades es una maldita barbaridad o sea para que tú me entiendas te transforma en una Hidra o sea te transforma en una Hidra si habéis jugado al God of War sabéis que es una Hidra y si no sabéis que es una Hidra pues es Orochi o sea habéis visto One Piece entiendo vamos bueno no es una Hidra es una Yamata no Orochi pero es lo mismo tanto monta monta tanto pero te transforma en un bicho que tiene nueve cabezas y que es un maldito dragón casi o sea es una locura de bichos de verdad lo que pasa con esto que es vamos a ver que la fruta la tenía un personaje inútil como es Orochi pero esta fruta en las manos de alguien peligroso o sea imaginaos esta fruta en las manos de King o sea literalmente esto era la forma de la Yamata no Orochi normal pero imagínate una forma híbrida una forma híbrida posiblemente te transformara en una especie de bicho que a lo mejor las nueve cabezas las seguías teniendo solo que más cortas y con capacidad de estirarse con todos tus músculos obviamente más moldeados y más busteados a una manera que es una locura que también incluso pues podrías tener la Yamata no Orochi en los brazos o algo así porque ya me parecería totalmente espectacular y creo que esta fruta tiene que estar muy rota por un detalle bueno un detallero nueve y es que esta fruta para matarte tienen que matarte nueve veces o sea tienen que cortarte las nueve cabezas o sea para acabar contigo solo o sea quiero decir ya tienen que cortarte nueve veces la cabeza o sea imagínate lo que es esto imagínate personajes yo que sé del estilo de Luffy de Garb imagínate un Garb con esta fruta con lo chetado que está Garb y encima teniendo nueve vidas extra es decir tú le tienes que matar y le tienes que matar nueve veces para derrotarle o sea es una locura esta fruta en las manos de un Kurohige sería un peligro enorme o sea sería un peligro enorme o sea esta fruta está muy muy chetada además por no hablar del poder carnívoro que te da que es una Yamata no Orochi que este bicho es muy peligroso que es muy bestia y que es muy muy fuerte o sea esta fruta me sorprende que no se tenga tan en consideración pero a mí la fruta me parece una locura o sea me parece una barbaridad de fruta yo si estuviera en el mundo de One Piece posiblemente si me dieran a elegir una Zoan pues esta sería una de las candidatas que podría estudiar la verdad porque el hecho de tener nueve vidas extra es una fruta que a día de hoy no hemos visto que te den nadie o sea de verdad vaya vaya maldita barbaridad de fruta así que el puesto número 4 es la que es la fruta Heavy Heavy modelo Yamata no Orochi y mucho ojito porque entramos en el top 3 y es que vamos con el número 3 vamos con la fruta Tori Tori modelo Fénix efectivamente la fruta de Marco la Akuma Nomi de Marco de Marco el Fénix porque esta fruta está aquí de verdad no creo que haga falta mucha explicación una Akuma Nomi que tiene una regeneración que ya es una locura o sea de verdad es una locura la regeneración de esta fruta porque ya no es solamente que sea capaz de sanar tus heridas así al instante como vimos en la guerra de Marínford que era atravesado por Kizaru y a Marco le sudaba básicamente 3 huevos no no solamente es eso sino que aparte del busteo de fuerza de todas las habilidades que te dan una zoom mitológica como es la del Fénix sino lo mayor que tiene esta fruta es que también eres capaz de curar heridas de otros con el fuego del Fénix esto es una locura esto es una locura o sea Marco obviamente es médico y todo eso pero gracias a su habilidad si alguien tiene una herida le das un poquito con la mano y directamente la fruta del Fénix le cura porque es la habilidad del Fénix o sea es maravilloso esta fruta no solamente te otorga regeneración a ti sino que también a los demás y también un factor muy importante que os he comentado antes os he dicho para mí que el tema de volar era algo top o sea para mí el tema de volar es algo top 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 y que me parece una sobrada por el tema de lo que os he dicho de huir de retirada de tal de no sé qué pero es que esta fruta también puede volar esta fruta si quiere vuela ¿por qué? porque obviamente es un Fénix y puede volar de forma muy sencilla ya sea pues obviamente poniendo la forma completa o incluso tú estás en tu forma normal pones los bracitos como alas y tiras para adelante y eso digamos que sería un poco la híbrida de Marco o sea yo quiero entender que la forma híbrida de esta fruta es algo así o sea esta fruta de verdad una locura de verdad una locura o sea me parece que esta fruta es de las más chetadas y encima ¿para qué vamos a engañarnos? el diseño es espectacular el diseño de esta fruta es maravilloso y precioso o sea creo que si yo te diera elegir una kumanomi posiblemente esta te la plantearías mucho porque es un puntazo esta es un puntazo y encima tenemos también el pequeño detalle de que obviamente esta fruta es un Fénix existe la posibilidad y esto ya lo tiro medio teoría medio suposición de que pueda acercarte a la inmortalidad porque todos sabemos que cuando un Fénix muere puede renacer de sus cenizas así que a lo mejor esta fruta pues te otorga algo como cuando te matan si no acaban contigo o queman tus cenizas o lo que sea pues a lo mejor en dos minutos o tantos segundos pues eres capaz de renacer de tus cenizas incluso aunque estés lastimado o sea me parecería una auténtica barbaridad me parecería una auténtica barbaridad pero estamos hablando de la fruta de un Fénix que es un animal mitológico que es la hostia así que he puesto número 3 para la fruta Tori Tori modelo Fénix y es que si esta fruta que era el bronce os ha encantado la que es la plata os va a encantar aún más y es que vamos con el segundo puesto que es para la UO UO modelo Seiryu y es que si, si efectivamente efectivamente vamos con la fruta de Kaido la fruta de Kaido mira que decirte si llevamos viendo un arco entero el arco más extenso de toda la obra llevamos viendo a Kaido y mira si alguien tiene alguna duda de por qué Kaido está en este lugar por qué está tan arriba en el top de verdad que se mire de nuevo la obra o sea te vuelves un puñetero dragón que sí que la fruta del pez co y tal pero tarde o temprano te puedes hacer un dragón además no sabemos exactamente cómo funciona esto pero sí parece ser que era un pez co y y que en algún momento evolucionó pues eso a un dragón pero vamos a ver esta fruta te vuelve un dragón enorme o sea muy grande muy 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 grande y el problema no es solamente que te vuelva un dragón que ya merecería estar en este top por un lado por otro sino que eres capaz de volar o sea eres capaz de volar ya todo lo que he comentado antes vale obviamente te das un miedo enorme o sea te das un miedo enorme la capacidad de regeneración que tienes porque es una zona meteorológica es surrealista pero luego ya vienen barbaridades muy grandes como que eres capaz de controlar fuego por tu boca quiero decir eres capaz de lanzar fuego o sea eres capaz de hacer fum y lanzar fuego como si fuera eso yo que sé un soplete y un desodorante es impresionante la forma de lanzar fuego que tiene y luego ya por si fuera poco parece ser como que caído es capaz de generar tormentas o algo así porque es un dragón y es capaz de hacer tormentas y lanzar aire y controlarlo y aire cortante de hecho lanzó uno de esos aires cortantes le cortó el brazo a Kiku imagínate la potencia que tiene pero luego es capaz de hacer como unas llamas de dragón que son capaces de desplazar islas como la de Onigashima que era exageradamente enorme o sea es que esto es una locura o sea esta fruta es que tiene un montón de versatilidad esta fruta está muy muy rota y luego ya si hablamos de la forma híbrida que te da te potencia la resistencia la fuerza y todo y te la combina con la de un dragón es que esto es una locura y todo esto sin dejar de tener las otras habilidades es que esta fruta es de un final boss es lo que es Kaido básicamente pero esta fruta me parece una maldita salvajada yo creo que a Oda se le fue la mano mucho con esto o sea me recordó mucho a lo que pasó con Madara en Naruto que empezaron ahí a meterle cosas y estaba más chetado que yo que sé pues con Kaido ha pasado lo mismo porque lleva un montón de chetadas el fuego la resistencia el ser un dragón la fuerza el fuego el mover islas tormentas o sea yo no sé qué más cosas qué más cosas tiene que hacer pero esta fruta es una maldita locura y de verdad me sorprende que haya gente que esté pensando pues yo lo hubiera puesto en el primer lugar porque sí está muy chetada pero es que vamos a ir con la primera que hostia la primera así que segundo puesto para la fruta uo uo modelo Seiryu de Kaido y finalmente puesto número uno para la fruta Ito Ito mitológica modelo Nika y es que esto es una locura esto es una locura esta fruta esta fruta que os voy a decir la fruta de Luffy la Gomu Gomu que no es la Gomu Gomu que no es la Gomu Gomu la madre que te parió o también llamada Nika Nika por mí y por que me da pereza pronunciarlo todo pero esta fruta mira que os voy a decir que os voy a decir de esta fruta o sea es una zona mitológica que te transforma en el dios de la libertad Nika el dios del sol Nika esto que habilidades te da mira no sé si las hemos visto todas muy probablemente no pero por por el momento por lo que hemos visto puedes hacer lo que te salga de los cojones que quieres pillar un rayo estiras la mano y lo pillas que quieres volver tu brazo gigante lo vuelves gigante que te quieres estirar las piernas para que va un ataque lo estiras que quieres al al rival yo que sé sacarle los ojos para afuera lo haces que al rival le quieres estirar el estómago lo haces que te come y tal pues le abre la boca y sales tranquilamente no pasa nada o sea como que te vuelves un dibujo animado o algo así no sé es una maldita locura es una maldita locura pero puedes hacer lo que quieras que te atacan y tal levantas al suelo pones una pared y ya está pongo pared ya está para afuera su ataque fuera que te viene su ataque y tal pues si quieres a lo mejor puedes apretarlo y echarlo así para afuera no lo sé que está machetada que la decaído pues sí parece ser que sí porque es que puedes hacer lo que quieras que te lanza aire cortante pues haces así a lo mejor y lo quitas o te estiras así el desto y te quitas de en medio te vuelves gigante y lanzas un puño gigante y lo aplastas te vuelves gigante y lo pisas lo que quieras o sea puedes hacer lo que quieras el problema es ese el problema es que no sabemos hasta qué punto puede llegar esta fruta porque puede ser simplemente que la fruta te permita hacer todo lo que tú quieras dentro de un rango que la fruta te dé básicamente el poder del dibujo y que como está dentro de un manga si es invencible o sea no lo sé no lo sé no lo sé no sé hasta qué punto va a llegar esto no sé hasta qué punto se va a utilizar esta quinta marcha o hasta qué punto vamos a verla pero de verdad sinceramente sinceramente brutal brutal o sea me gustaría que aprovecharais este puesto pues para dejarme los comentarios que ellas tenéis sobre esta fruta de oye Zeira yo creo que se puede usar por esto yo creo que esto y tal no sé qué dejádmelo todo en los comentarios pero ya digo una fruta que a día de hoy te permite hacer lo que quieras creo que no hay fruta más chetada que esta o sea creo que no hay fruta que esté más rota que esta porque una fruta que te deja hacer lo que quieras yo no sé si existe alguna más chetada o sea es que no sé me parece una maldita locura me parece una maldita locura así que eso pues yo que sé puesto número uno para la hito hito mitológica modelónica dios del sol de mi muerto yo que sé tío viva Luffy así que estas serían según yo las 10 akumanomi son más chetadas las más rotas las más poderosas todo esto obviamente como digo según yo me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejarais tanto vuestra opinión del top como opinión de las frutas y tal si en algo me he equivocado escídmelo en los comentarios y sobre todo que me dejarais vuestro top ya que me parecería súper interesante leerlo y todo esto